¡Suscríbete! ¿Vale? Esto lo corto yo, vos todo así alrededor, ¿vale? ¿Ok? Venga, va ¿O querés uno de estos, Bianca, es más fácil? ¿Eh? Porque es lo que son ¿Sí? No, 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 que eso va a manchar algo Bueno, pero eso sacáselo así Pero que no pasa nada y que si esto se... Estoy recontra viendo ¡Es de papá! ¡Es de papá! Esperá que tengo una cosa Mirá, escuchá lo que es de papá Escuchá lo que te digo ¿Me escuchás o no? ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¡Ay! ¿Es para mí? ¡No! 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 ¡No seishó para la Aïna! ¡Ah! ¡No es wunderbordo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Querés que te lo corte esto? ¿El qué? ¿Tú? 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 ¿Quién está a sufrido? ¿Tú? 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 ¿A sufrido? ¿Tú? ¿Eso está más lejos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.